Día uno, proyecto fórmula, arrancamos. ¡Ey! ¿Cuál es tu fórmula para entrenar? ¿Qué? ¿Mi fórmula? Entrenar todas las mañanas. Papá, ¿cuál es tu fórmula? ¿Entrenar por las noches? ¡Ey! ¿Cuál es tu fórmula para entrenar? Pues no tengo un hueco. Mi fórmula, entrenar con peso. Con mi propio peso. ¡Una hora! ¿Cuál es tu fórmula? ¡Que me griten! Yo prefiero silencio. ¡Tú fórmula! ¡Entrenar con chas! ¡Sí! ¡Ey!